Bienvenidos a mi canal, estamos nuevamente con ustedes para las noticias de los tabloides. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Después de suscribirse para recibir notificaciones de tales videos más rápido. No olvides presionar el botón de notificaciones. Jalil en la serie Heart Dead será un símbolo de rebelión. Alp Nabruz ha estado en los platos desde 2016. Llama la atención por jugar siempre en buenos proyectos. El personaje de Sinan en la serie de televisión Fasile Tan Bechtlar fue interpretado por la audiencia. No fue del agrado. El personaje de Zenke en la serie Don't Let My Hand Go fue admirado y también tuvo una gran participación en el ascenso de la carrera del actor. El personaje de Serhat en la serie Zumrudwanka también fue amado y fue recordado como un personaje fuerte. Por otro lado, Poiraz en la serie de comedia romántica Hada Tale. Fue una nueva experiencia en la que mostró los diferentes aspectos del actor. Por no hablar de los personajes que Alp Nabruz ha interpretado hasta ahora. Serás testigo de un estado mental completamente diferente en la serie Jurex Kmaz. Si la serie es duradera, el personaje de Jalil jugará en la carrera de Alp Nabruz. Podemos decir que estará en un lugar muy diferente. Jalil será el nombre de una rebelión. Un hombre que ha causado que su familia sufra con el alcohol y el trastorno de personalidad. Verás las dificultades de ser un hijo en la serie de televisión Heart End. Jalil será la única persona que se opondrá a la crueldad de su padre Ilmaz. Jalil dejará su hogar, dejando atrás a su amada madre y hermano. Sin embargo, vivirá el susto de su vida con la muerte de su madre Zeneth. La carta de su madre Zeneth, cuyo cadáver fue encontrado en la casa que nunca más volvió a pisar, es. Será el comienzo de la historia. La serie Heartbreak, en la que se reflejará una historia de amor de la abogada Zeynep y Jalil. Se registrará como un papel completamente diferente en nombre del actor. Después de la carta dejada por su madre, Jalil se vio envuelto en una guerra con su padre y sus hermanos. Como representante de una rebelión y la búsqueda de justicia, afectará a millones de espectadores. En la carrera actoral de Alp Nabruz, parece que el corazón de la serie tendrá una gran importancia en cuanto a dureza y diferencia. Esto fue así en nuestras noticias, si te gusta, presiona el botón me gusta y... no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias!